Quisieron enterrarlo vivo. Si lo vieras, tiene unas heridas en la cabeza, son tremendas. Señor, échese. Échese al piso. Así que la vez que me cuentas es una película de horror y de terror que no se puede creer. Este hombre, a quien vemos literalmente bañado en sangre, con cortes en la cabeza y el cuerpo, y los ojos hinchados, escapó de morir en un supuesto ritual satánico, donde aparentemente él era la ofrenda. Yo no hubiera logrado escaparme, y con ayuda de los vecinos, prácticamente ahorita no estuviera vivo. Lo han querido enterrar vivo, tomar como un sacrificio. El profesor Aristides Varas Paredes, de 67 años, denunció que fue secuestrado, maniatado y torturado dentro del Colegio San Isidro de Chosica, a manos de tres chamanes y el director del Centro Educativo. Me han secuestrado, me han maltratado, me han querido, me han querido, hasta que, gracias a Dios, el Señor, la oportunidad de escaparme. Según su familia, el último sábado el docente fue llevado con engaños hasta el Colegio de Chosica, donde viviría una historia de terror en carne y hueso. El profesor, quien trabajaba como coordinador de la Corporación Educativa San Isidro, acudió al llamado del director, Augusto Ramírez Budiel, pero lo que halló en la oficina de la dirección fue realmente macabro. Cuando mi hermano ha entrado, ya se ha encontrado con este ritual todo allí. Eran dos hombres, más una mujer, más el director. Han comenzado a cerrar las ventanas y puertas. Ahí donde mi hermano ha abierto los ojos y le dijo, ¿qué están haciendo? No te vamos a hacer un florecimiento por pedido del director. Según cuenta la víctima, la dirección estaba decorada con muñecos, cruces de cabeza y símbolos de magia negra. Allí sus verdugos lo ataron de pies y manos para luego golpearlo salvajemente en la cabeza hasta creerlo desmayado. Ahí en la escena hay una pata de cabra que había visto que ellos tenían ahí y con esa pata de cabra le han roto la cabeza para tratar de desmayarlo, para que quede inconsciente, porque dice que no lo querían matar, sino lo querían tener inconsciente para que lo puedan enterrar vivo. Aún conmocionada, una de sus hijas nos cuenta cómo el profesor escapó de la muerte, aprovechando un descuido de sus captores. Entonces al momento que lo han golpeado con la pata de cabra han pensado que él estaba desmayado, dormido ya. Entonces ahí es donde él se levanta, porque los hombres lo dejan ahí tirado. Lo dejan tirado, se levanta y como tipo cangurito empezaba a saltar. Ha empezado a saltar y se dirigió hasta la cocina. Ha sacado un cuchillo y con ese cuchillo ha tratado de romper todo el plástico de la cinta de embalaje que ha tenido ahí. ¿En las manos? En las manos, en los pies y una vez eso se ha sacado todo lo de la boca. En medio de la desesperación, el docente escapa de la dirección y sube hasta el techo del colegio. Luego trepa hacia las cornizas y salta sobre el techo de una vivienda colindante. Con las manos aún manchadas de sangre, el director del colegio, Augusto Ramírez, fue detenido y llevado a la comisaría de Chosica. El hombre de 77 años es dueño de varios colegios de Chosica, Chaclacayo y San Juan del Urigancho. Había comentarios de que él hacía esa práctica, pero no nos consta de sus rituales, que hace como curandero. Hemos llegado al colegio San Isidro de Chosica. Lo que nos llama poderosamente la atención son los símbolos que encontramos en la fachada de este centro educativo. Aquí en la puerta principal hemos encontrado tres cuernos de animales colgados sobre el portón metálico. Pero además al frente del colegio, sobre este árbol, se había colocado un muñeco negro sin un brazo, que tenía una máscara en el rostro. Consultamos este caso con el famoso parapsicólogo, el doctor Félix Rivera, quien es experto en esoterismo y eventos paranormales. Lo que le ha pasado a este profesor, que le ha tenido la suerte de escapar, le iba a ser la víctima del sacrificio de un ritual, donde lo que se busca es el dolor excelso, porque lo que se hace es el pacto por muerte, que es una forma de manejar este tipo de ritual satánico para conseguir, digamos, una gracia que te conceda el demonio. Félix Rivera nos explica que los rituales y sacrificios humanos no son solo cosas de sectas satánicas. En la actualidad, cada vez más se dan a conocer estas sangrientas y salvajes prácticas en nuestra sociedad.